Siempre se sacan cosas de las convocatorias, de las concentraciones, hemos jugado un partido contra un equipo de gran nivel y se ha visto el nivel competitivo que pueden dar las jugadoras, estamos muy contentos y bueno, después de la tercera convocatoria de este año se nota que el equipo se va cuajando, la próxima, dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas nos concentramos tres días y luego a la siguiente semana ya venimos el lunes para viajar el jueves, y el día 9 de abril jugamos contra Bélgica. Pues en los conceptos que se basa nuestra filosofía, en posición en el campo, en aperturas, en un juego, lo que siempre trabajamos y bueno, reforzar un poquito todo eso y también aspectos de estrategia que al final siempre nos dan muchos frutos. El primer partido puede ser determinante, además es contra un equipo como Bélgica que cada año está trabajando mejor y cada año nos está costando más ganarles, hasta ahora siempre les hemos ganado, pero sabemos que están trabajando en muy buena línea y va a ser muy complicado y además a las 48 horas tienes otro partido fuerte contra una selección muy fuerte como es Italia y el último contra el organizador que es Chequiat, que también es un equipo muy fuerte. No sabemos de momento, no tenemos ninguna información sobre ellos, leves matices y los tres pueden ser un rival muy fuerte. Lo van a ser, a la vez que según nos vamos acercando más a la competición, intentamos que el ritmo sea mayor y que todos los conceptos estén más afianzados. Cada vez el equipo se está viendo que lo tiene más cogido, hay jugadoras que ya llevan, esta es la tercera temporada, que van a competir con sub-17, eso se nota, lajean un poquito menos de tiempo, se fijan en las demás y van cogiendo ritmo y van entrando. Simplemente porque se lo han ganado en la sub-16, cuando la concentración es sub-16, una preparación para la sub-17 y cuando alcanzan un nivel adecuado para competir con las jugadoras de nivel sub-17, vienen con nosotros.